Bueno, mi familia, bueno, compran La Gaceta, son consumidores de La Gaceta y por supuesto toda la familia tenemos el Club La Gaceta y desde hace más de tres años, dos años y medio. Nos asociamos porque compramos La Gaceta en casa y ya viene de años, uno ha crecido con La Gaceta. Usamos el Club La Gaceta para muchísimas cosas de la vida cotidiana. La utilizamos para todo, para todo. Me gusta, por ejemplo, todo lo que es gastronomía, restaurantes, los descuentos básicamente los he utilizado para comprar cosas también para la casa. En gastronomía y en indumentaria, fundamental. Por ahí uno va a adquirir y te fijas si tienes descuento o no y decís, me reconviene ir a comprar en este lugar y tener un buen descuento por los productos que a veces están caros o que cuesta adquirirlos y es una buena opción. Sumando un descuento de un lado más otro, se hace un buen monto. Varios amigos tenemos el que se acuerda, porque uno no se acuerda de todas las promociones y dice, no, hoy tenemos en tal lugar descuento con La Gaceta, vamos ahí. O yo pago en tal lugar. Y la verdad que es muy graciosa esa dinámica, porque voy a decir, bueno, a veces uno no le da tanta importancia y es verdad, cuando uno no le está dando importancia y otro que se ha acordado, entonces nos servimos del descuento de la memoria del otro. Esperamos el día, es decir, estamos atentos a los lunes, a los jueves o hay negocios que tienen todos los días el del 20, pero si no aprovechamos el 30 y siempre estamos pendientes de la info que llega, ya sea en la compu o en el diario, de los locales que están adhiriéndose. Siento que ahorro mucho, en todo lo que es gastronomía, siento que ahorro mucho y básicamente en combustible. Muchas veces el suplemento está en mi cartera, porque salimos con el suplemento, porque elegimos a dónde tenemos descuento de La Gaceta, porque nos viene bárbaro. Digamos, la verdad que el descuento que tiene es bueno, uno carga nafta continuamente, yo por mi trabajo ando mucho en auto, viajo también y es bueno utilizar los descuentos. Ese globito azul es mágico, a dónde está, ahí estamos nosotros.